si eres docente y te apasiona la educación estás en el canal correcto hola qué tal soy el profe víctor y hoy te traigo un juego en powerpoint que seguramente te será de utilidad en este vídeo te enseñaré cómo funciona el juego y las tres versiones que he creado especialmente para ti los archivos los encontrarás en la descripción del vídeo y ya que estás ahí no olvides dejar tu like si es la primera vez que me visitas te recomiendo suscribirte ya que en el canal hay mucho material gratuito que te puede interesar en esta ocasión los archivos están en formato punto pps x listo para usarse solo tienes que darle doble clic y a jugar le he preparado una pequeña intro es un juego de canicas par o impar si le das clic a la letra y escucharás lo siguiente el objetivo del juego es adivinar si el número de canicas en la mano es par o impar para empezar a jugar le damos clic al botón play te he incluido dos botones interactivos uno con la leyenda par y en el otro dice impar al darle clic a cualquiera de los botones la mano se abrirá has perdido es impar he tenido mala suerte para continuar hay que darle clic al botón play aquí te da una idea para trabajar con tus estudiantes proyectas y formas una fila el estudiante de adelante elige para has perdido es impar y el estudiante saldrá de la fila dando oportunidad a la siguiente estudiante ella pidió impar muy bien es impar ganó así que se va hasta el final de la fila y así hasta que acaben las preguntas y te quede solo un estudiante otra variante podría ser la siguiente si tu estudiante al momento de elegir no adivina tendrá la oportunidad de seguir jugando siempre y cuando responda correctamente una pregunta relacionada con el módulo o tema que estén abordando al contestar de manera correcta seguirá hasta el final de la fila si contesta de manera incorrecta pues ya saben qué es lo que pasa si tu clase es en línea no te preocupes recuerda que te aparece la lista de participantes podrás utilizar cualquiera de las variantes anteriores conforme vayan perdiendo irán apagando sus cámaras te platico que mis estudiantes tienen de 15 a 18 años así que decidí hacer una versión para los más pequeños para que aprendan a diferenciar entre los números pares e impares e incluso le cambié el sonido de la intro al darle play empezamos a jugar la gran diferencia es que aquí la mano se encuentra abierta y así cada niño o niña podrá decidir si lo que ve es par o impar la versión número 2 la he configurado con otros colores la forma de jugar es exactamente la misma pero puedes crear tus propias reglas te recuerdo este material está realizado sin fines de lucro y especialmente para ti por lo que está prohibida su venta no olvides dejar tu like ayudarme a compartir y si no estás suscrito que esperas suscríbete a mi canal para más vídeo tutoriales como éste